Es un honor para mí estar aquí arriba Es la primera vez que vamos a cantar juntos una canción tan bonita Bueno, pues la conocen ustedes Sé mujer Sé mujer, pero sé mujer Sé azúcar, pero sé dulce Sé vida o sé muerte Fría o caliente Sé mi necesidad Para necesitarte siempre Todo el tiempo Quiero respirar tu aliento Quiero estar contigo todo el día Quiero aburrirme de ti Solo quiero eyacular Tus ideas en mi mente Solo quiero eyacular Mis sentimientos en tu vientre Quiero que seas mi íntima Quiero que seas mi descanso Debe existir un pretexto Para llevarte al hotel Usaré todas las palabras accesibles Usaré todas las archimañas disponibles Quiero que seas mi íntima Quiero que seas mi descanso Debe existir un pretexto Para llevarte al hotel Me prende Me prende Solo quiero eyacular Solo quiero eyacular Tus ideas en mi mente Solo quiero eyacular Mis sentimientos en tu vientre Quiero que seas mi mujer Quiero que seas mi mujer Quiero que seas mi descanso Debe existir un pretexto Para llevarte al hotel Debe existir un pretexto Para llevarte al hotel Oye mi nena Para llevarte al hotel Oh, 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 oh Al hotel Ay, 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 ay Y ya te llevé Un fuerte aplauso para Kenny De este lado, por favor